Han capturado a un pandillero, quien por años tenía el control de una colonia en el departamento de Chalatenango. Este hijo del diablo le gritaba a los cuatro vientos. Yo tengo el control. Nadie que sea de esta colonia puede entrar a mi territorio. Soy el dueño y amo de Chalatenango. Así era la actitud prepotente que mostraba no solo este pandillero, sino que todos los pandilleros a nivel nacional. Es por ello que este hijo del diablo se ocultó hasta este día para que no fuese puesto bajo arresto y pasar el resto de su vida en prisión. Estos son los mismos pandilleros que al inicio del mandato del presidente Nayib Bukele lo retaron a que no los podrían tocar, que ellos seguirían teniendo el control del Salvador, diciéndole, Bukele no eres nadie, te vamos a someter como nosotros queramos, Maldito Bukele te sacaremos del poder, te arrepentirás desde el día que naciste Bukele. Esas y muchas frases más eran muy usadas por estas estructuras criminales, sin saber el infierno en este mundo, que les tenía preparado el presidente Nayib Bukele. La Policía Nacional Civil colocó lo siguiente en sus redes sociales. Cristian Alberto García Martínez, de 31 años de edad, es un terrorista de la MS-13 que por años amedrentó a los habitantes de Santa Rita, Chalatenango. Les decía que tenía el control y además no dejaba ingresar a nadie que no fuera de la zona, razón por la que tiene una orden de captura girada por un juzgado por el delito de limitación ilegal a la libre circulación. También es el responsable de muchos crímenes, que incluyen familiares de compañeros policías. Fue capturado en Chalatenango por la División de Cumplimiento de Disposiciones Judiciales para que enfrente la justicia y luego sea enviado a prisión. Ningún criminal quedará impune. Así es amigos, estos pandilleros se creían que eran los dueños del territorio y de las vidas de los salvadoreños. A lo largo y ancho de nuestro país, esas acciones que en el pasado jamás eran combatidas por los gobiernos de turno, jamás hicieron algo para ponerle fin toda esa zozobra que vivimos, jamás trataron de proteger al pueblo. Como dijo un día el presidente Nayib Bukele, si un gobierno no combate la criminalidad es porque son parte de estas estructuras delincuenciales. Todas esas acciones llegaron a su fin con la guerra contra las pandillas y el Plan Control Territorial. La Policía Nacional Civil ha informado al pueblo salvadoreño que en las últimas horas ha sido capturado un endemoniado pandillero, quien en su desesperación por no pasar años tras las rejas, intentó borrar sus tatuajes alusivos a las endemoniadas pandillas. Esos tatuajes que por años fueron su mayor orgullo para poder delinquir y amedrentar al pueblo salvadoreño. La institución policial colocó la siguiente información en sus redes sociales. Este terrorista intentó burlar a la justicia, cubriéndose los tatuajes alusivos a la MS-13 con otros diseños, pero fue en vano. Se trata de Tomás Melara Guzmán, alias Enano, a quien capturamos en Panchimalco. Este sujeto generaba temor entre la población de la zona, pero hoy le espera una celda donde pasará décadas por el delito de agrupaciones ilícitas. Si aún sigues viendo el video, te agradeceríamos enormemente que nos puedas regalar un like y le des al botón compartir, para que muchas más personas se puedan enterar de primera mano lo que en verdad pasa en El Salvador. Continuamos con el último segmento de noticias. Estamos a ocho días para el inicio del año escolar 2024. El Ministerio de Educación ha informado que será bajo la modalidad 100% presencial para todas las instituciones del sector público. Hace tres años, el gobierno implementó la modalidad semi-presencial a causa de la pandemia por COVID-19 y puso en marcha diversas estrategias de enseñanzas como clases en la radio, televisión, guías impresas y la plataforma Google Classroom, donde todos los alumnos y docentes pudieron desarrollar los contenidos educativos. En la actualidad, el gobierno continúa impulsando importantes esfuerzos que están transformando el sistema público de educación, generando condiciones dignas y dotando de recursos a tanto estudiantes como docentes. Y como parte de la transformación del sistema educativo público, más de 150 niños y niñas entre los 3 y 6 años han sido beneficiados con la entrega de la moderna Escuela de Educación Parvularia de Santa Ana. La atención a la primera infancia es una prioridad para el gobierno del presidente Nayib Bukele y de esta manera se está saldando una de las muchas deudas de los pasados gobiernos. El programa Mi Nueva Escuela fue creado por el presidente Nayib Bukele para reconstruir cerca de 5.150 centros escolares públicos a nivel nacional que fueron abandonados por las pasadas administraciones. Todo lo que nosotros estamos haciendo con el proceso de transformación de Mi Nueva Escuela, la reforma que fue lanzada por el señor presidente de la República en septiembre del 2022, transformando, comenzando por la infraestructura. Todos los trabajos consistieron en la construcción de nuevos edificios que además de ser modernos y de nuevos y de instalaciones más amplias con las que anteriormente contaban, tienen sistemas todavía mucho más especiales. Ahora ya no estamos olvidados. Ahora nuestras niñas y nuestros niños van a disfrutar de una parvularia de primer nivel. Van a disfrutar de instalaciones dignas. Y a propósito, el Ministerio de Salud ha informado que ante el próximo inicio de clases donde los niños salvadoreños están listos para aprender, las escuelas están listas también para recibirlos. Es por esto que siguen realizando jornadas de fumigación en las aulas para erradicar la presencia del zancudo transmisor de enfermedades. Bueno, hemos realizado un recorrido por algunos de los centros de votación que se ha instalado lo que es el simulacro. A nivel de la zona oriental, como Fiscalía General de la República, son 136 fiscales que se han distribuido en los diferentes centros de votación que se están desarrollando el simulacro. Y en términos generales podemos decir que ha sido positivo el simulacro para la institución en cuanto a que hemos identificado primero los lugares, nuestro personal ha llegado, se ha instalado en tiempo, ha verificado las condiciones del mismo y, por supuesto, ha colaborado en la situación de la transmisión de los datos dentro de nuestra aplicación, la cual ha sido 100% funcionable. En ese sentido, como Fiscalía General de la República, estamos listos para darle cobertura con el principio de legalidad a lo que son las elecciones del 4 de febrero. Hemos estado a tempranas horas, acá en la zona occidental, en cada centro de votación que ha asignado el Tribunal Supremo Electoral. Esto en coordinación con la fiscal electoral de la institución, a efecto de que no falte ningún agente auxiliar en cada centro, verificando para hacer la transmisión de todo el seguimiento y todo el procesamiento que se va a efectuar el día 4 de febrero de este año. Hemos visitado en ese momento parte de centros de votación de la ciudad de Acajutla, de la ciudad de Sonsonate, donde se está desarrollando y están a la espera de que los equipos estén ya en cada uno de los lugares. Luego nos trasladamos a Huachapán y a Santa Ana para verificar también el desarrollo del mismo. En ese momento tenemos 288 centros de votación en la zona occidental, en donde están participando fiscales auxiliares en toda la zona occidental. Obviamente a nivel de todo el país. Una vez se realice la transmisión, pues daríamos resultados como ha sido el final de todo este magno evento.